Hola, ¿cómo están? Yo soy Claudia del canal Clau Melocotón, les doy la bienvenida y espero que se encuentren súper bien y súper animados con este mes tan precioso que ya empezó, que es diciembre, el mes donde celebramos el nacimiento de Jesucristo. Es hermoso este mes y más que cualquier festividad, es hermoso tener en el corazón que lo que festejamos o a lo que queremos hacer alusión es al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador para quienes somos creyentes, para los que somos cristianos, ya sea católicos, evangélicos, como queramos llamarle para quienes creemos en Cristo. Esta celebración es conmemorando su nacimiento, así que el día de hoy vengo con un colaborativo que he hecho con mis amigas del grupo YMC, YouTubers Made in Colombia, y en la caja de información les voy a dejar los links para que ustedes vayan a los canales de ellas, miren las propuestas que ellas tienen para este colaborativo y también se suscriban a sus canales. Espero que se diviertan con el mío, que les agrade, es súper corto, pero conciso, es algo que puedes usar en la noche, en la cena, más que nada, no es algo tan elaborado, es súper fácil y si tienes hijos, tus hijos pueden ayudar. Bendiciones, que el Señor les bendiga, les traiga una noche de Navidad súper especial, un abrazo para todos, ¡Feliz Navidad! Bendiciones, que el Señor les bendiga, les bendiga, les bendiga, les bendiga. ¡Gracias por ver! Necesitamos dos huevos cocidos y pelados. Este, como se pueden dar cuenta, no está perfectamente bien pelado, este sí, pero pues esto no va a afectar mucho en lo que queremos hacer. Todos los huevos tienen una base que queda recta, entonces esa base pues la vamos a dejar abajo y a uno de los huevos le vamos a cortar esta parte de arriba. Y al otro también, pero al otro le vamos a cortar menos. Ahora lo que vamos a hacer es unir los huevos y este va a ser nuestro cuerpo. Entonces, tomar las rodajitas de zanahoria y clavarlas en un escarbadientes, pero este es un palillo más largo que el escarbadientes normal, al que le tuve que cortar un poquitín porque ya tomé la medida con uno y queda un poco larga. Pero tú trata de hacerlo con el mejor palillito que encuentres. Y poniéndolos así, vamos a armar el cuerpo de un hombrecito de nieve. Y vamos a poner esto que es el sombrero, lo vamos a clavar acá en los huevos y nos debe quedar así. Ahora, el siguiente paso es clavar la nariz. Entonces, con el cuchillo voy a hacer un corte acá. No tengo que abrir un hueco, solamente un corte. Y con las narices, la nariz que cortamos con zanahoria, voy a ponerla acá. Gracias a Dios, la clara del huevo es bastante flexible, entonces la voy a meter en esa ranura. Y ahora, si ustedes tienen unas semillas que quieran usar o clavos de olor o algo así, lo pueden usar. Ahora, vamos a hacer los ojos y los botones. Yo los voy a hacer con este marcador de pinta comestible. Entonces, aquí hay un ojo. Y aquí está el otro. Y tres botones. Ahora, lo que nos falta para completar el snowman es ponerle los bracitos. Y yo seleccioné este palito de tomillo. Le quité todas las hojitas. Y me pareció perfecto porque es así como siempre nos presentan el snowman. Con palitos como de madera. Entonces, clavo este acá. Y este otro acá. Y tengo mi snowman listo para ir a un plato precioso y presentarlo en la mesa de navidad, tipo entrada. Miren qué lindo. O para hacer algunos pasabocas. No sé, como quieran. Estos yo los estoy haciendo con huevo de gallina. Ahora, si tú eres muy recursivo, lo puedes hacer con huevos de codorniz. Que van a ser más pequeñitos y mucho más manejables para el tema de pasabocas. Les voy a mostrar cómo quedan emplatados para la presentación. Espero que les haya gustado. Espero que se animen a hacerlos. Que sean útiles para ustedes. Y si no tienes de pronto tomillo en tu casa, puedes usar una ramita de perejil. O algo así. Y invéntate. Sé creativo o creativa. Y no dejes de hacerlos. Porque mira que son hermosos. Son espectaculares. Hasta tus hijos, si los tienes, pueden ayudar. Haciendo estos bellos hombrecitos de nieve. Dios les bendiga. Que tengan una feliz navidad. Revisen la cajita de información. Porque allí les voy a dejar los links de todas las chicas YEMC que están participando en este colaborativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!